¿Qué pasa con las peñas? Donde nosotros tradicionalmente nos reuníamos para la exposición agroindustrial. Bueno, así que ahí estamos haciendo la peña, que el lugar se presta realmente porque tiene ambiente de peña. Marcelo, ¿esto nace a raíz de un encuentro, de un asado? ¿Cómo es que nace? Siempre nacen un asado estas cosas, sí. Porque había gente que, bueno, nosotros andamos buscando un lugar para hacer peñas. Que yo lo tenía ahí en la cabeza, ese lugar me encantaba, así que lo tenía. Pero estaba muy descuidado, estaba muy descuidado. Entonces me encontré un día con Gustavo Patria, que es el presidente del Centro Agrotécnico. Y me dice que estaban con ganas de darle forma y limpiarlo y trabajarlo para que la gente lo volviera a hacer suyo. Y bueno, así que se reunieron las dos partes. Yo tengo amigos, por suerte, que hacen música. Le dije, yo me encargo de la parte escenario, voy a encargarte de la parte buffet y le vamos a dar para adelante. Así que ha quedado hermoso el predio, lo han limpiado, lo han cercado, han trabajado muchísimo esta gente. Y han dejado muy lindo el lugar. La peña se hace en el lugar donde se hacían las peñas, tradicionalmente. Es bajo techo, o sea que... Creo que no se va a suspender por mal tiempo. Bueno, creo que no va a haber mal tiempo tampoco. Pero no se suspendería por mal tiempo porque el lugar tiene techo. Así que está hermoso el lugar. Bueno, y para aquellos que quieran participar de la misma, ¿es con entrada libre gratuita? Contanos, ¿cómo es? No, tiene una entrada bien económica para que puedan acceder todos, de 30 pesos. Y bueno, las comidas también y bebidas son a precios muy accesibles. La verdad que la intención no es hacer un montón de plata, nos gusta Aries realmente. Pero la intención en este caso es ayudar a la gente del centro agrotécnico y que la gente tenga un lugar para ir con la familia. Porque, digamos, el folclore tiene esto, que todavía podemos ir con la familia. En otros lugares no se puede ir con la familia, van los chicos por un lado, los grandes por otro. Y en esto pueden ir, van chicos desde un año hasta 90 años y ninguno queda desubicado en este lugar. Bueno, Marcelo, la gente que quiera participar de esta peña, ¿con qué se va a encontrar esa noche? ¿Qué es este viernes? Bueno, nosotros siempre tratamos de que haya números fijos que van a estar. Por ejemplo, esa noche va a estar Ítalo Campoli, un ciudadano de Villa Rosario, cantor, muy buena persona. Y bueno, siempre se encuentra en la peña nuestra y bueno, esta vez quisimos darle un buen lugar para que cante y exprese lo que le gusta. Va a estar Luna Bohemia, un grupo muy reconocido aquí de Villa Rosario. Bueno, voy a estar yo también haciendo lo que más o menos sé hacer. Y seguramente va a haber amigos invitados y la gente que está en el predio y que se anime a cantar, bailar, participar de una manera u otra, siempre hay amigos que van, dicen algún recitado, cuentan cuentos. Todo lo que hace una peña va a estar bienvenida. Bueno, la invitación entonces para que la comunidad participe. Hay mucha gente que está de vacaciones en Villa del Rosario y que se llegue y disfrute de esta gran peña. Exactamente, y los que no están en Villa del Rosario y que se vuelvan para la peña. Sí, es este viernes 13 de febrero a las 21.30 horas en el predio del Centro Regional Agrotécnico, o sea, el Centro Agrotécnico Regional. Y es donde era la tradicional exposición. Así que creo que están todos los datos. Va a haber, por supuesto, locro, empanadas, choripán y bebida a buen precio. ¡Gracias! ¡Gracias!